Estoy viendo que se puede pagar con la Chivo Wallet, ¿verdad? Nos encontramos aquí, en este lugar de Villa Vela y Lopango. Pero de ahí, por ahí, se está... Seguimos los momentos donde yo me estaba ahogando de traguera. ¡Se tiró! ¡Uy! Se ahogó. ¿Dónde salió? ¡Mónica! ¡Hey, señores! ¿Qué tal, mi gente? La gente hermosa y guapísima del mundo de Internet, de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Ya teníamos un ratito de no subir un video para el canal. Y por cierto, ya somos verificados. Y creo que se preguntarán, ¿qué le pasó a Gabrielita? Con esa es un nuevo luz que se carga ahora esta jovencita. Bien guapa, bien bonita. Bueno, les comento algo muy interesante, queridos brothers que están viéndonos ahí. Nos encontramos nada más y nada menos que el famoso lugar donde era Pulo, pero ahora va a ser inaugurado como Vía Vela, un nuevo centro turístico de Iropango. Nos han invitado a este momento muy bello, muy bonito, que la verdad vamos a ver si nos animamos a hacer el reto. Así que bueno, sin más que decir, bienvenidos a un nuevo video y comencemos. ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que se puede pagar con la Chivo Wallet, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuánto vale la entrada? Unos 50 y también este es un lugar para ayudar al medio ambiente, porque también se puede pagar con botellas deliciosas. ¡Ándale! De 2.5 y de 3 litros son 3 botellas por persona. Fíjate que me hubiera servido las botellas que yo tengo en la casa, en el patio, pero bueno, no sabía. Bueno, nos encontramos aquí en este lugar de Villa Vela y Lopango y al parecer brindaron mascarilla y a la vez es como que pues, ¿qué te puedo decir? Y al parecer se va a llenar, al parecer se va a llenar y me dijeron que van a venir algunos incluencers y otros. ¿Quién me va a entregar a ti ahorita? Bueno, ahorita te voy a entregar esta mini pulserita que es la que te da el acceso al parque. Al parque, yo pensé que era un concierto, tipo así, como que iba a venir a alguien. Es que ahorita estamos innovando y por eso vamos a ponerlo. ¿A quién le pago aquí? A ella. Ah, es que no sé, aquí las mujeres siempre mandan y puestan. Vale, dale. Vamos a ver. Ahí está, brother. Y con esto tengo acceso directo a eso, fuego. Acceso directo y al parque sería media hora. Ahí está, mi hermano, muchísimas gracias. No, pero estamos, ya sabes. Gracias, brother. Esto es... Bueno, ya tenemos nuestra pulserita de VIP, ¿verdad? Obviamente, y lo que te quiero decir es que prácticamente vamos a intentar subirnos a este parque acuático. Hoy sí, parque acuático. Uno de los lugares que me habían dicho que vinieramos y de hecho pues la invitación la tuvimos nosotros todos, de Henry y de mí. Le agradecemos bastante a la alcaldía de Hilo Pango que nos han invitado y sobre todo vamos a pasarla a lo grande. Uno de todos ustedes que vienen llegando a disfrutar, qué rico, mire, estamos pasando acá en Hilo Pango, Vía Vela. Aquí en este lugar de Vela, Vela Vía. Vía Vela. Vía Vela. Ya nos van a sacar. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Vía Vela. Esto nos invitaron a nosotros dos, ¿verdad? Y le agradecemos bastante a la alcaldía de Hilo Pango que nos ha invitado. Y sobre todo vamos a ver quién puede subir. Este se ve increíble. O sea, yo no sé quién. Yo siento que va la última vez. O sea, te ha equivocado. Hoy voy a lograr superar mis temores. No, 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 no. Hoy es el momento de que Henry Paz se renueve. Ciudades. Bueno chicos, ahora vamos a elevar el drum para ver cómo está el tomóbal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Emprendedores y un movimiento familiar que traemos desde ya hace varios años en el cual consiste en elaborar diferentes artesanías. En esta ocasión solo hemos traído un poco de lo que es pulseras artesanales personalizadas a todo esto que está así. Se le podemos personalizar con grado de nombre. También hay pulseras con temática así, por ejemplo esta de Naruto y se le personalizan dependiendo de lo que usted quiera. La pueden mandar a hacer con nosotros. En redes sociales aparecemos como artesanías y curiosidades por ti. También elaboramos posters, lujos, personalizamos igual y todo lo que está, porque esto se nos quedan aquí. Y esos stickers, o sea, no exactamente son esos, ¿verdad? Uno puede pedir lo que gusta, ¿verdad? Y estos son precios accesibles, ¿verdad? Así es. A ver, haznos una invitación a las personas que no se han acercado a Viabela todavía y que todavía dicen ¡Ey, pero no me animo! Pero no sé qué hay de bueno. Invítalos tú, a ver. Pues los invitamos a esta increíble colaboración de comunidad, comunidad de Iropango, que se está inaugurando a Viabela, que va a ser un hermoso, un centro, por así decirlo, en el cual van a encontrar diferentes actividades para niños y adultos y los invitamos a que vengan a consumirlo local. Y hoy me encuentro con, pues, mi querida amiga, ¿qué es usted? Carlos Hernández. Carlita, a ver, Carlita, ¿de qué trata tu emprendimiento? Y cuéntanos un poco sobre lo que tú te dedicas en este momento. Mi emprendimiento se llama Arte y Acrílico y elaboramos, pintamos acrílicos sobre madera y le echamos barniz artesanal. Y también elaboramos caritos con acrílicos y le echamos barniz artesanal y le borramos las botellas con reciclaje. Ah, ok. O sea que tú, aparte de tu emprendimiento, tú más que todo promueves el reciclaje. Me sentí cómodo, obviamente de eso se trata. Este evento promueve el reciclaje y algo curioso que me he fijado es que, o sea, esa madera, ¿ustedes lo han hecho? Sí, nosotros... A ver, espérate, espérate la coja. Sí. Ahí tiene la coja. Muéstranos un poco ahí. Nosotros lo que hicimos es, cuando cortan los árboles, agarramos los troncos y los cortamos y después hacemos la pintura. Sí, mira, miren qué increíble. O sea, este acabado sirve para... Ganchito de ropa y cosas así. Ah, ok. Este acabado me gusta bastante. A ver, ¿cómo apareces tú en redes sociales para la gente que te diga, mira, pero obviamente que solo van a estar por unos cuantos días ahí, pero yo quisiera ver todo ese producto de ella y pues algo que me guste? Nos pueden encontrar como Arti Estílico en Facebook y en TikTok. Vamos, vamos, vamos. En TikTok, en TikTok como Garla Hernández. Garla Hernández. Bueno, y a través de TikTok también hay día. Bueno, entonces, sin más que sí, muchísimas gracias, Tormito, por la manera de que tú promueves el producto de la iglesia. Es muy importante que hoy en día debemos implementar todos los salvadoreños que estamos aquí. ¿Qué onda, bichos? Miren, les comento algo muy padre y muy chivo. Lamentablemente, el audio que en el que están escuchando ustedes, pues, tiene mucha interferencia. Y es que le pedimos a las personas de Claro que le bajaran volumen, pero ¿qué creen? No nos hicieron caso, jefe, por ello. Pero, en fin, les quiero comentar algo muy padre y muy chivo que conocimos a estos emprendedores que se encargan básicamente de vender joyerías, tanto como de este anillo, desde pulseras, cadenas personalizadas y entre otras cosas muy chivas que me gustaron. Y, la verdad, me convertí en uno de sus compradores. Y, bueno, me llevé unos par de anillos que me gustaron muchísimo. Aquí les dejo a ustedes los medios de contacto en la descripción, cómo lo pueden buscar ustedes tanto en Facebook, Instagram, correo electrónico, si ustedes quieren pedir un producto, ellos se lo llevan, o número telefónico de WhatsApp. Bueno, como puede parecer, aquí nuestra licenciada Xiomara Alberto, que ella, más que todo, se encarga de fragancia, maquillaje, linsería, joyas y más. Y, pues, tenemos también, por otra parte, que ella aparece como Xiomihoy en Facebook y en Instagram aparece como arroba XiomihoySB. Y tenemos a la otra muchacha que es del producto, que es su producto KG Joyería. Y ella aparece, pues, en Facebook como KG Joyería. Su número telefónico 77220104. Allá va mi querido amigo Henry, Monica y Henry sí se van a meter, así que los envidios los güeyes ahora. Pero ¿saben qué? Yo me aseguro que Henry va a volver a caerse, se va a quedar en shock. Así que vamos a ver qué tal les va en esta travesía. Voy a competir contra una mujer, obvio. Voy a ganar. A medio camino, en dos ocasiones, escapé a ahogarme. Carla grabó exactamente uno de los momentos donde yo me estaba ahogando, le tragué agua y volví a cumplir el agua. Fue algo horrible. Está en el video y lo van a ver. Y en otra ocasión vamos a venir con Miguel porque quiero ver a Miguel ahí. Yo sé que no va a aguantar. Y Monica, pues, todavía sigue ahí. Ya dio como tres vueltas. Y yo en la primera. Bueno, señores, ya escucharon a Henry. Henry estaba a punto de... Henry estaba a punto de ahogarse y estamos viendo a Monica que... Monica a punto de tirarse. Está a punto de tirársela, Monica. Andale, ¿verdad? Se tiró. Uy. Se ahogó. ¿Y dónde salió? ¡Monica! Sol, play y arena. El resto ustedes se lo saben. Ya, bueno, de hecho me siento medio pasmado o dundo porque soy el único que tiene pantalones aquí en el lago. Y la verdad, me muero de ganas de meterme. Pero, o sea, yo aseguraba y aseguraba de que había metido una calzoneta para poderme bañar con Henry ahí juntos. ¿Qué pasa? Pero al parecer no traje la calzoneta. Así que quizás, tal vez, o compre una por ahí y me meta. Pero de ahí por ahí no puedo meterme. Aquí de nuevo con mi querida amiga Monica que ya se tiró al más allá y viene del más allá. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi hermano? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dicen que gente se está ahogando y la verdad. Que gente nos estaba ahogando. Nos dijo de que a mitad del circuito se nos iba a quedar porque el aire ya no le daba para más. Así que, ni modo, nos tocó terminar todo el circuito sin él. ¡Tristes! Así que, de decepción, nos fuimos a tirar de lo más alto. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Yo cuando te vi ahí dije, no mames, se va a tirar y se tiró y se tiró. Me tiré con nervios, con miedo y con dolor, pero ahí no fuimos. Bueno, entonces, la ganadora de este evento ahora es nuestra querida amiga Monica, es la que ha sobrevivido. Ya van dos veces que Henry va perdiendo. No sé qué está pasando, no sé qué en realidad está pasando. Hicimos un reto con Miguel, lo perdí. Luego, en la bicicleta, en las alturas, perdí. Ahora, yo dije, es contra una mujer, obvio, voy a ganar, lo perdí. Señores, soy un fracaso total y, ni modo. ¡Nunca no subestime! Sí. ¡Yeah! Nos encontramos en el lugar de comida, de restaurante, donde se pueden venir a dar una vueltica. No puedes venir a pulo y no comer las exquisitas. Vía vela. Vía vela. Ah, perdón, había vela y no puedes comer las exquisitas. ¿Cómo se llama eso? Pescaditas. No, de pesca, no. Pescaditas. Las pescaditas, riquísimas. Disculpen, no son las drogas. Vaya. Mi esposa come poco, por eso vamos a pedir una manicada de la grande para... y las vamos a partir en dos. Baja la cámara. Baja la cámara y date conmigo. Baja la... Jeffrey, 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 Jeffrey. Jeffrey, 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 Jeffrey. Jeffrey, 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 Jeffrey. Jeffrey, ¿te pareces con...? No, espérate. Parecen hermanos los dos, te lo juro. Así, hasta vestido. Sí, parecen hermanos. Con todo el pelo corto. Hey, Henry, no me habías contado de tu hija. Sí, como son mi yerno. Ah, mucho gusto. Mi yerno. Lo acepta, lo acepta. No te acepto como mi yerno. Mira, mi hija como le... Qué bárbaro. Lo siento. Aquí está la mamá. Suegrita. Es nuestra primer hija. Suegrita. Déjeme andar con su hija, por favor. Mire. Puede traernos algo para agradarnos. Con que paguen la cuenta su... Ah, bueno. Ah, pues sí, acepto. Llévese. Se me regalo. Bueno, amigos. Ya estamos aquí con nuestro platito de comida de camarones. Es un cocktail de camarones. Ella tiene su limoncito. Limoncito. Su aderezo que vendría siendo la pepinesa. Bueno, pepinesa le digo yo. La pepinesa. Y sus camaroncitos. Tengo años, pero añísimo de no comer camarones. Y, bueno, ya han agregado también lo que son aguacatitos alrededor. Y esta decoración de lechuga está súper rico, eh. Bueno, y estos son como tipo pancitos. Aprovechito. Le voy a dar con todo porque tenía años de no comer. Y a mí sí me encantan los camarones como no tienes la menor. Así que, provechito. Bueno, señores. Espero que les haya gustado esta aventura más. Que la hemos pasado rico. Y delicioso. En este lugar del paraíso. Que es conocido como el lago de Ilopango. Que ahora no se llama Apulo. Ojo. No se llama Apulo. Que te piden. Ay, qué chistoso soy. Que no se llama Apulo. Se llama Vía Vela, ¿verdad? Sí. Vía Vela. Entonces, espero que la haya pasado súper bien. Recordá que si quieres más aventura. Comenta aquí abajo que otro lugar te gustaría que visitáramos. Y, sobre todo, recordá dejar tu hermoso like, mi hermano. Tu hermosa suscripción. Y, sobre todo, compartirla con las demás personas. Así que, sin más que decir, muchísimas gracias por ver esta nueva aventura, mi querido amigo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!